Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos un día más al espacio, al segmento El San Nuestro de Cada Día, queriendo acercar a cada una de sus casas, de sus hogares, el conocimiento y el recuerdo de los santos y beatos de nuestra Iglesia, siguiendo el año cristiano. Cada día del año tiene su santo o su beato o su recuerdo. Les dejamos con el espacio El San Nuestro de Cada Día. Hoy 25 de agosto la Iglesia recuerda a San Luis de Francia y a San José de Calasans. San Luis nació en el año 1214, era hijo de Luis VIII de Francia y subió al trono a los 22 años. A la sabiduría en el gobierno unía el arte de la paz y la virtud de la justicia y la prudencia. La primera de las numerosas abadías que fundó fue la de Royamont. En 1239, Balduino II, el emperador latino de Constantinopla, regaló a San Luis la corona de espinas para agradecerle la generosidad con la que había ayudado a los cristianos de Palestina y de otros países de Oriente. Llevó a París a los cartujos y les regaló el palacio de Bavert. También ayudó a su madre a fundar el convento de Mauvisón. Participó en dos cruzadas que no tuvieron gran éxito, pero aún así fue considerado en su época como uno de los caballeros más valientes. San Luis fundó en París el Hospital de Ciegos de Quinzevilles, los 300, llamado así porque albergaba a 300 enfermos. Recibió los últimos sacramentos el 24 de agosto de 1270. Fue trasladado a Francia y depositado en la iglesia de Saint-Denis, donde estuvieron sus restos hasta que fueron profanados durante la Revolución Francesa. Fue canonizado en 1297. Hoy también celebramos a San José de Calazans, presbítero. Nació en Peralta de la Sal, un pequeño pueblo situado en la actual provincia de Osca en 1557. Era hijo de Pedro Calazans, herrero y alcalde del pueblo, y de María Gasco. A los 12 años deja su pueblo y se va a estudiar estadilla unos 20 kilómetros. José era un joven estudioso, responsable, generoso y con una gran simpatía personal que le permitía tener muchos amigos entre sus compañeros de estudios. Cuando cumple los 14 años manifiesta su deseo de ser sacerdote. Su entrega, su generosidad, su anhelo por ayudar a los demás van unidos a una fuerte fe en Dios. En un primer momento no cuenta con la aprobación paterna, ya que habiendo muerto su hermano mayor, su padre pensaba que José debía encargarse de la administración de las propiedades de la familia. Esto cambió tiempo después y San José fue ordenado sacerdote en 1583 a los 25 años. Aconsejado por el obispo de Urugeli, Andrés Capilla, Calazans se va a Roma en 1592 y antes de cumplir los seis años de su estadía en Roma, el río Tiber se desborda, provocando la más catastrófica inundación del siglo. Como resultado de esta, centenares de familias pobres quedaron desamparadas y hubieron más de 2.000 muertos. Calazans trabaja infatigablemente en la operación de ayuda a los afectados. Es así que se integra una cofradía y comienza a recorrer los barrios ayudando a los enfermos. A José de Calazans le impacta mucho el hecho de ver a tantos niños sin escuela por falta de medios económicos. Y por su cabeza comienza a pasar la idea de crear una escuela gratuita abierta a todos los niños, especialmente a los más necesitados. Propone su idea a las autoridades eclesiásticas y a gente rica, pero lo rechazan. Calazans no se desanima y decide hacerlo solo. Pide una vieja sacristía en una parroquia de un barrio pobre de Roma y así en la parroquia de Santa Dorotea comienza en 1597 la primera escuela gratuita de Europa. Con la ayuda de otros profesores jóvenes desde aquel momento dedicaría toda su vida a una misma idea, abrir las puertas de las escuelas a todos y de manera muy especial a los más necesitados. Calazans es un ejemplo de vida para muchos jóvenes, hombres y mujeres que han seguido y siguen hoy en día. San Luis y San José de Calazans rueguen por nosotros para que tengamos una vida tan productiva y fructífera como la que tuvieron ustedes. San Luis y San José de Calazans Jesús de Calazans Música 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 Música